a la fecha Bueno el día jueves a las 5 de la tarde se hace una denuncia que le hace el marido de la víctima donde la víctima había desaparecido o no había cumplido con su rutina de ir a buscar todos los días a su hija en la escuela a las 12 de la mañana cuando salía del jardín eso le llamó notoriamente la atención tuvo que ir a la abuela siendo las 5 de la tarde como no aparecía y era algo muy extraño porque no era lo que habitualmente ocurría fue lo que hicieron la denuncia ¿cierto? nosotros activamos los protocolos de búsqueda de personas y bueno al día siguiente que hicieron algunas medidas al día siguiente 9 y 21 hay un llamado telefónico y dan aviso a la policía de un bulto extraño en lo que es calle San Juan camino al entre al hotel basural de San Nicolás y me llaman a mí a las 9 y 30 la comisaria de la Comisaría de Tercera de la Comisaría de García y a las 10 menos cuarto ya me constituyo en el lugar con mi equipo de trabajo el doctor de la Torre y García a fin de empezar a activar las primeras medidas porque veíamos que podía estar íntimamente vinculado relacionado con la desaparición del día anterior no se tocó nada hasta que llegara la policía científica que son los primeros que empezaron a trabajar ahí ahí sacamos algunas fotografías respecto de objetos y rostros para reconocer el cuerpo porque los familiares habían tomado noticia había pasado una hora y media y ya estaban cerca del lugar así que con esos objetos que teníamos nos dirigimos hacia los familiares que estaban presentes que eran el padre la madre y los hermanos y bueno y reconocieron los objetos así que ahí pudimos establecer que era Florencia Comas cuando hace la denuncia su esposo Brian aporta un video que que a nosotros nos sirvió como prueba ¿por qué? porque había una relación entre el objeto que estaba envuelto el cuerpo que era una sábana de color rosa y este video un video de unas relaciones de color rosa entonces nos llamó muchísimo aumenta la atención la atención había una persona que filmaba y otra persona que participaba activamente como era la única pista que teníamos teníamos que ir por eso y empezamos a trabajar tratando de determinar las identidades de las personas que estaban en ese video en un mundo de la hipocusia realmente fue un obstáculo muy grande para nosotros para poder entrar hasta que apareció Edith que le tenemos que agradecer externamente porque ahí empezó a entrar información más jugosa más contundente porque conocían la vida de Florencio empezaron a entrar datos avanzamos y retrocedíamos avanzamos y retrocedíamos como toda investigación y hasta que pudimos llegar a determinar por tres personas con problemas con dificultad de hipocusia que identificaron a la persona que se veía en el video el dato característico era además de la sabra rosa todos los tatuajes que tenía en sus brazos porque la cara no se le veía entonces en base a esa esa búsqueda de tatuajes se empezaron a exhibir si lo conocían y bueno hay tres chicos hipocúsicos que lo pudieron reconocer y dar la identidad también uno de ellos nos refiere que había un primo que estaba internado en la UOM y ahí es cuando puedo determinar y establecer el apellido o sea ya teníamos que era de unos chats o de conversaciones de internos que era Walter pero no sabíamos el apellido era un Walter tatuado sí perdón perdón Julio no lo que vamos por eso vamos a tratar de hacer vuelvo a repetir lo más meticulosos darles las pruebas que ustedes puedan saber porque esta investigación no está terminada y bueno cualquier información que podamos que demos hoy puede realmente contribuir digamos bueno hay tres chicos hipopúsicos que lo pudieron reconocer y dar la identidad también uno de ellos nos refiere que había un primo que estaba internado en la UOM y pudimos ahí es cuando puedo determinar y establecer el el apellido o sea ya teníamos que era de unos chats o de conversaciones de internos que era Walter pero no sabemos el apellido era un Walter tatuado sí perdón perdón Julio no lo que vamos por eso vamos a tratar de hacer vuelvo a repetir lo más meticulosos darles las pruebas que ustedes puedan saber porque esta investigación no está terminada y bueno cualquier información que que podamos que demos hoy puede realmente contribuir digamos entorpecer el resto de las medidas que tenemos que hacer como dice el doctor Tanús se tuvo se tuvieron en cuenta diferentes medidas declaraciones testimoniales de personas que no vamos a dar sus datos por supuesto ni el lugar donde se las tomó pero sí como dice el doctor Tanús declaraciones testimoniales que realmente fueron son muy importantes para poder determinar la vinculación de la persona que hoy tenemos la única la única persona que hoy tenemos detenida con el hecho la autopsia tenemos un informe preliminar ni siquiera de eso podemos dar hasta que no tengamos el informe definitivo la digamos la causal o las otras circunstancias que va que los peritos oficiales nos van a nos van a ilustrar la causal de la muerte es asfixia mecánica que puede ser por cualquier mecanismo no tenemos así que en eso también más allá de que obviamente que lo sabemos porque hemos hablado con los peritos hasta que no tengamos el informe definitivo con toda la premura que siempre nos manejamos y sepan entender más en este caso no lo vamos a decir hasta no tener el informe final de los peritos intervinientes así que en principio se los leo textual la causal de la muerte más allá de todas las otras características que la tendremos en los próximos días es asfixia mecánica el 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 mecanismo productor o los mecanismos productores todavía como les digo no los no los voy a decir por una cuestión eh de respeto o sea que concretamente lo que podemos informar hasta ahora es que de acuerdo como dice el doctor en las declaraciones testimoniales de un video que tampoco vamos a dar demasiados detalles por cuestiones eh por cuestiones obvias y por cuestiones también de respeto no vamos a dar detalles pero bueno también fue importante como dijo el doctor para tener un hilo investigativo eh Julio coincidimos los dos y estamos los dos desde el minuto cero trabajando mancomunadamente con todo el grupo de la fiscalía con todo el grupo informático con la DDI para tratar lo antes posible policía judicial policía judicial para tratar lo antes posible de terminar pero quedan abiertas varias hipótesis investigativas que no la vamos a descartar que la seguimos investigando por eso les volvemos a pedir eh y les volvemos a reiterar lo cautos que tenemos que ser en este caso porque bueno hay como dijo eh Julio hay es una comunidad muy difícil un obstáculo muy importante muy importante más allá de la predisposición de todos ¿no es cierto? y de todos la comunidad hipocúsica de querer colaborar el tomar declaración el bueno este dificultó un poco un poco nuestra tarea eh pero bueno hay muchísimas medidas más para producir eh hablese de teléfonos celulares hablese de pericias científicas científicas así que como les dije la la investigación está en sus albores hoy hay una persona de estería no descartamos ni otras hipótesis ni descartamos otras autoridades y si tenemos la convicción de que no en principio por lo menos por cómo se encontró el cuerpo se pueden haber intervenido una o más personas doctora ¿cree que el encuentro entre las dos personas habría sido un encuentro sexual y la muerte fue causada por un accidente o que hubo intención? eh bueno vuelvo a repetir eh lo que nos puede ofrecer las hipótesis las dos son las dos pueden llegar a ser no se descarta nada no se descarta nada eh accidente o intencionalidad no se descarta nada materia piensen que esto arrancó el día viernes empezamos a trabajar bueno fue el jueves pero digamos más científicamente el día viernes es muy pronto estamos recién iniciando por ahí ustedes ya quieren un juicio final que nosotros ahora lo tenemos faltan muchas pruebas por producir mucho yo quiero pedir disculpas por el hermetismo y por lo que todos me escribieron y a nadie le contesté porque quise seguir el mismo alineamiento para todos y ser respetuoso en eso y hasta me sentía en la necesidad de dar una explicación a los periodistas y a toda la población porque estaba ansiosa por saber algo lo importante es que hoy lo tenemos detenido a la persona y estamos muy confiados no descartamos nada y trabajamos todo quiere decir no ha pasado no pasó la investigación que íbamos para adelante y reforzábamos otra hipótesis íbamos para adelante y la descartábamos y volvíamos para atrás o sea es un momento de alegría y un momento de tristeza porque no podés esclarecer el hecho hasta que bueno dimos con esto y es la pista más viable y mejor encarada que tenemos dos preguntas ¿hay algún otro sospechoso? si eso si hay algún otro vuelvo a repetir hay varias hipótesis esta como dijo Julio es la hipótesis más firme por los elementos probatorios reunidos hasta la fecha hay mucho material que está en la Secretaría de Ciberterrito trabajando en este momento en cuanto a sistemas informáticos para analizar y que creo que si tenemos suerte nos va a dar bastantes elementos como en la autoría o los últimos pasos por lo menos de Florencia más concretos porque tenemos muy poca información sobre eso Julio corregime pero tenemos que el celular aparentemente no quiere decir que esta sea la última llamada ni el último contacto que tuvo sino que a las 8 y 30 8 y 38 38 es la única conexión la última conexión que tiene ¿no apareció el teléfono de Florencia? periodísticas de que el cuerpo había sido arrojado descartado en ese lugar con la intencionalidad de que lo encontrara el hermano de Florencia eso está descortado la víctima y su marido tienen denuncias sí ¿de qué? de abuso ¿la pareja contra quién? no, no sé ¿hay alguna denuncia que por lo que tengo entendido las víctimas no fueron a la a la cámara GS cuando fueron citadas así que esa causa ha quedado sin ningún tipo de sustento por lo menos hasta la fecha ¿había trascendido que el matrimonio había sido acusado de abuso sexual de menores? ¿esa es la causa? esa es la causa la denuncia fue pero por lo que tengo entendido las víctimas nunca fueron no se presentaron cuando fueron citadas a declarar bajo la cámara GS ¿pero esa denuncia? ¿esa investigación? hasta ahora no ¿de qué constaba el abuso? abuso simple por lo que tengo abuso simple y la pongo trabotando o sea estamos en violencia no forma parte de la investigación no sería una venganza por parte de no, no, no porque aparte que esto ocurrió hace muchísimo tiempo pero por el pito no tiene ningún tipo de resolución judicial al contrario está parada esa causa doctor usted dijo que descartaron al esposo como posible autor porque le acreditó que en el momento del hecho estaba trabajando perdón eso lo voy a decir me parece que cuando terminó ¿y se sabe si el marido tenía alguna relación con el sospechoso? en principio él dice que no se no se conoce en principio ¿hay más? ¿es uno solo más el sospechoso o hay más sospechosos? no descartamos nada no descartamos nada ¿ese sospechoso sería el que tal vez participaba de los actos sexuales el segundo o filmado o qué tipo de participación tendría ¿por qué se lo busca? en principio sí tendría vuelvo a repetir por la mecánica no sé si en sí del hecho pero sí por todo lo que es posterior ocultaron el cuerpo estuvo un día el traslado cómo lo ataron eso ya ya lo saben por eso no descartamos que sean al menos dos personas claro como estaba atado el cuerpo tenía muchos nudos y era un era muy un bultito fácil de manipular porque tenía la soga de tal manera que uno lo podía agarrar y levantar como un portafolio la flaquita 55 kilos 55 kilos por el contexto en el que ocurrió el homicidio ¿pudo haberse tratado un homicidio involuntario? no tenemos elementos hoy o sea ya dijo el doctor la calificación que que va a sostener a la cual por supuesto en representación de la Fiscalía General avalo independientemente vuelvo a repetir de el devenir de la investigación y de las otras elementos de prueba que se incorporen esa mañana no se sabe no se sabe eso es en materia de investigación la sábana estaba en el video que el marido tenía en su celular también la sábana estaba en un video la persona detenida y la otra persona sospechada bueno sé que no pueden dudar nada de información por ahí está el nombre circulando pero no se puede decir ¿estas personas tendrían antecedentes penales? en principio lo que tenemos determinado hasta ahora no sí causas en trámite por algunos delitos pero bueno todavía no tenemos determinado si hay alguna sentencia firme el otro sospechoso no está detenido pero está demorado o algo por el estilo no no podemos dar información ¿son nicoleños los sospechosos el detenido y el que todavía no fue encontrado? el detenido era el detenido nacido en Paraná hace muchos años que ya vive acá en San Nicolás y tenía mucha relación con Rosario salía profugado a Rosario digamos no iba y venía quiero hacer referencia a un dato muy importante que en el año 2022 quien hoy está detenido en un acto de procedimiento hay una parada que le hizo la policía le encontrado sustancias tóxicas como ketamina y que nos llamaron mucho la atención para nosotros es un dato importante la pregunta es si ella tal vez podría haber estado en ese encuentro probable sexual bajo los efectos de algo no podemos determinarlo hasta que no esté la pericia se le saca exactamente la toxicológica se le sacaron muestras que eso se ha remitido a la asesoría y son pericia que devoran mucho o sea si vamos a pedir prioridad por supuesto en este caso pero demore la víctima demostró que no tenía defensa que no se había defendido no hay ninguna lesión no hay ninguna lesión compatible con signos de defensa o sea no se no se defendió ¿tenían una relación de hace tiempo hasta aparte? ¿se sabe? tenían tenían una relación con el imputado por supuesto que se conocían y tenían algún tipo de relación no voy a dar más detalles sobre qué tipo o sea la prueba más concreta es hoy en día la sábana que bueno se mandará a perital obviamente para los registros de ADN que se encuentren en la misma y que coincidiría que era en la casa de este mundo no sabemos el lugar que lo voy a ir tenemos que y hay tradiciones testimoniales que ubican esta persona en San Nicolás en época del 100 una pregunta más ¿el auto el auto no se está trabajando eso también y bueno agradecemos al municipio porque bueno también gente del municipio de monitoreo está trabajando desde el mismo jueves para determinar por los datos pocos datos que tenemos de lo que hizo Florencia después que dejó a su hija en el jardín bueno es un radio muy amplio y es un horario que tampoco tenemos precisiones entonces es mucha las cámaras que hay que visualizar ahora públicas y cámaras privadas están trabajando el cuerpo fue transportado en un auto gris como circuló desde un primer momento eso lo tienen determinado es la hipótesis más fuerte pero no pudimos no se encontró no el auto pero tampoco pudimos visualizar que siguen trabajando vuelvo a repetir sino que no se pudo visualizar a la fecha ese auto identificar el auto claro ¿cuál es la cámaras tu lugar contra Solís femicidio no es femicidio declaró va a prestar declaración mañana mañana va a prestar declaración la pareja de la víctima prestó declaración además de la comunicación él entiende se puede establecer un diálogo con él ¿sabía de esta relación? el video estaba le había aportado la información acerca del video ese lo detuvieron en Rosario porque había escapado Rosario estaba en Rosario era uno de los ancillos que iba y no era el marido alguna vez fue sospechoso no no descartamos nada no descartamos nunca ninguna hipótesis pero bueno más o menos en el devenir de la investigación se pudo acreditar que en el momento porque ahí la autopsia dice que esto ocurre entre 24 y 36 horas desde que se hace la autopsia la autopsia se hace el día viernes a partir de la 1 de la tarde ¿qué significa? que el día jueves a partir de de la 1 de mediodía hasta las 8 y 38 que es el último momento que nosotros tenemos acreditado que ella tenía vida entre las 8 y 38 y la 1 ahí se produce el homicidio ¿en qué momento fue detenido el acusado? ayer a las no a las 21 horas 21 ¿se sabe dónde estuvo el cuerpo durante un día hasta que lo enojaron camino al aire? ¿no? 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 ¿no?